Yo soy Luz y bienvenidos a mi onceavo, creo que se dice, gameplay de Animal Crossing New Horizons, onceavo número once. A ver las noticias. Ah, bien, está Pili otra vez, a ver si tiene nueva ropa. Hola residentes, alabra Top Knock. Sola bla 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 bla. Y ahora las noticias del día, aunque no hay noticias. Ah, vale, sí hay noticias. Acaba de estrenarse en la isla una nueva vecina, bienvenida Mónica. Bien, hoy estará ocupada con la mudanza, pero he ido a presentaros cuando tengáis ocasión. Bueno, ha llegado el momento de dar la última noticia del día. Tengo un anuncio que gustará especialmente a los residentes amantes del bricolaje. Todos, ¿no? Voy a organizar un taller de personalización. Ah, ¿ya podré personalizar cosas? Pensé que eso pasaba anjeando millas. Así podréis remodelar vuestros pollitos de bricolaje como más os plazca, ¿sí? Seguro que así afinaréis al máximo la habilidad y la creatividad. Este taller se celebrará en la oficina de gestión vecinal. Aquí podrá encontrarnos quien quiera participar. Esto es todo, que tengáis un gran día en luz. Bueno, debería ir quitándome el traje de buceo, aunque me gusta parecer un preso. Pero, no sé, me da cosa ir con traje de buceo a todos lados. Bueno, si Pili me da una ropa mejor, me la pongo, pero de momento así. Vale, voy a dejar todo lo que no quiera. Vale, hablar con Mónica. Vale, aquí... ¿Esta de quién es casa? Vale, de Dory. Odio dónde está colocada. Yo no cambiaré cuando os pueda. Vale, esta es la de Sumo. ¿Y dónde está Mónica? Esta tiene que ser Mónica. Qué bonita la casa, la verdad. Aunque parece un poco una choza por la parte de arriba. ¿Hay fauno? Nunca había visto a fauno. A ver... De esto no me ha avisado Tom Nock. Me encanta cuando hace este tiempo. Qué aire tan puro. ¿Eh? Paz y amor, hermano. Perdona, estaba en la parra. Jejeje. Soy un viajero de Otamundos. Me llamo Fauno, pero puedes llamarme como tú quieras. Conocí a alguien que se llamaba Flor. No sé de dónde se lo sacó, pero me gustaba. Tú vives en esta isla, ¿no? Bonito lugar. Yo había venido para algo. ¿Por qué era? Ah, sí. Yo vivo en otra isla a un tiro de piedra. ¿Qué? Y me lo quiero montar guay para fundar una comuna de artistas. Oí que Luz tiene cada vez más vidilla. Y me dije, seguro que allí hay talento. Es increíble lo que tenéis montado. Esta isla está desierta hace nada. Bueno, tampoco es que tengamos muchas cosas. ¿Todo esto es cosa tuya, Tulipan Sintiesto? ¿Qué me ha llamado? Pues tienes que venir a visitarme. Gladiolotrotón. ¿Pero qué me está llamando este tío? ¿Eh? Hoy por mí, mañana por ti. Di en el aeródromo que quieres pasear descalzo por la hierba del Cayo Fauno. Así se llama Mislote. Te plantarán allí antes de que puedas decir bandana. Pero ¿por qué habla tan raro? Habla más raro que el catifa. Pero ojo con la huella de carbono del hidroavión, ¿vale? Planta algún árbol si eso. Pon tu camarada de cámara. ¿Eh? Pon tu camarada de cámara. ¿Qué significa eso? Va, no te como más la oreja. Un placer conocerte al Tramuz. Ese es un vecino, creo. Ven a verme. No me olvides. Bueno. Madre mía, cómo hablas temen. Sumo parecía que estás viendo la conversación ahí pasando por al lado. Pero bueno, a ver. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, es verdad. Visitar a Mónica. Me encanta el color de su casa. Es así como muy pastel el exterior. ¿Vale? Se está comiendo la pared. Casual. A ver, vamos a presentarnos. Tenía razón, Luz. Esta isla es una pasada. Me encanta. Hay tanto que explorar. Estoy en los nervios. Me duele la tripita y todo. Maravilla. Ay, qué maja. Me dará mucha pena cuando la eche. ¿Vale? Metiendo la cola en la pared. Termino a mudarse mismo. Como me llama Mónica. Que mañana quiero salir a explotar. A explorar. ¿Por qué le voy a explotar todo el rato? Explorar. Ahí ya no la tapa las ventanas. La pared. Bueno. Adiós, Mónica. A ver. Puedo hacer mi emotiguasa. Esto es saludo, pero también sí puedo salir a Dios. Pero Mónica, mírame. Respóndeme. Te estoy saludando. Ahí me está mirando. A ver, Mónica. Mónica, no te gires. Mírame, Mónica. Mónica, que te estoy diciendo adiós. Mónica, por favor. Párate quieto un momento. Ah, por fin. Adiós, Mónica. Vale, vamos a hablar con Pili. A ver si tienes ropa mejor que otro día. Buenas tardes, Luz. Gracias por venir a saludar. ¿Necesitas ayuda con algún roto o algún descosido? ¿Qué tienes a la venta? No das punzadas sin hilo. Muy bien. Este es el género que te ha ido hoy. Puntada. Leí punzada. ¿Camisa manga corta? ¿Pompa de chicle? ¿Cacetín sencillo? ¿Zapatillas con puntera? Hmm. ¿Me voy a comprar la camisa? ¿A juego con mi pelo? Compro. A ver, el lacito me tienta, pero no sé cómo me quedará con este pelo, la verdad. Vale, y los pantalones también me tientan. Vale, voy a comprar todo en pocas palabras. Un poco caro, pero lo compro. Yo lo compro todo. Creo que si le compraba muchas cosas, pondría mi tienda. O sea, pondría su tienda en mi isla. Uy, le doy sin querer. Quería comprar sus zapatitos. Y el lacito. Aunque me gustaría más en azul, pero bueno. No sé si los tengo. Creo que no. Compro. Me estoy gastando aquí todas mis vallas. Eh, ¿eran amarillos? ¿O los he visto amarillos? Hmm, ni idea. A ver, el lacito. Compro. Muy bien. ¿Vale? También quiero comprar el chicle, pero no sé. Ah, vale, que lo veía por defecto. Vamos a poner el chicle. Compro. Me parece muy cara. 140 vallas un chicle. En fin, vale. Yo creo que ya está. Que me estoy gastando todas mis vallas. Nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Qué maja es Pili. Mili. Ay, Pili. Esta es Pili. Espero que no me pique ese mosquito. A ver, equipar. Vale, yo no voy a encalcetines. Igual debería quitarme el traje de buceo. Vale, yo me puedo quitar mi camisa de noob. ¿Dónde está? Vale, aquí camisa manga corta, equipar. Y me voy a asar con esos pantalones. Bueno. Como que no conjunta mucho. A ver el lazo. Uy, pues sí, me queda un poco mal con este pelo. Está como flotando. En fin, me equiloco el botón. Aquí. Pampa con chicle. Ah, conseguí. ¿Dónde está? Ah, mierda. Es que fui a otro pueblo y le compré a alguien una tirita que siempre ha llevado el New Leaf, pero se cortó y pues no se guardó. Pues la verdad es que aunque el otro pantalón me hace con él, me lo voy a poner porque queda muy mal con el verde. Vale. Pues bueno, voy a ir a la isla. Y la bomba de chicle tampoco me gusta mucho. Vale, voy a dejar todo aquí. Luego ya lo recogeré. Todo lo que no quieras lo dejo aquí. Dejaré aquí. Bueno, cámara rápida, más fácil. Vale, creo que ya está. Vamos a viajar. Uy, vendido, pone ahí. ¿Eso lo ponía antes? Creo que no. ¿Morfeo? ¡Mierda! Me mintió. Me lo dijo Miguel. Lo de que si yo pedía a un vecino que viniera no se mudaban vecinos solos. Te odio, Miguel. Te odio. Me has mentido. Va a venir un vecino feo que no he elegido que venga. ¿Y quién es Morfeo? No tengo ni idea. No sé si es feo, la verdad. Pero con ese nombre... No me suena. ¿Será de los nuevos? ¿No? Bueno, vamos a viajar. Miguel, si ves este vídeo, te odio. Mentiroso de mierda. En fin. Supongo que no estás seguro, pero bueno, es que si no estás seguro, pues no me lo digas. En fin. ¿Cómo será Morfeo? Tengo curiosidad. No lo voy a buscar en Google. ¿Cómo es? Para deslumbrarme con su horrible fealdad cuando venga. ¿Cómo? ¿Cayote? Ah, ya sé. ¿Te refieres a donde vive Fauno? Claro, el mismo nombre lo dice. Callo Fauno, recibido. Voy a preparar el embarque. Dime, ¿ya que vas tú lo que necesitas? ¡Despedemos! Vale, mágicamente hemos llegado. Uh, ¿cuántas piedras? Oh, la verdad es que nunca había viajado a la isla de Fauno. No sé yo que pasaba así. Pensé que pasaba más adelante. Igual que genial. Ah, los búhos. Bien, también hay búhos en New Horizons. Me encantaban los búhos de New Leaf. Bueno, a ver. Creo que voy a bucear para ver si puedo ir a otra parte de la isla. Eh, no me deja poner los bolsillos. Bueno, supongo que solo puedo hablar con él. Vamos a hablar con él. Muy cerca, ¿no? Hola, Luz. Vale, ok, no me deja poner bolsillos. ¿Se hubiera venido con traje de buceo me hubiera dejado saltar? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, que solo puedo entrar, básicamente. ¿Qué? 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 Me encanta tu entusiasmo? ¿Qué? Este maravilloso cielo, tú a tu rollo. Ok, pues qué extraño, ¿no? No sé muy bien qué hacer. Tal vez debí leer las instrucciones, puede ser. No me deja ir al armario. A ver, le doy ZL. Cámara. Vale, aquí no. Miro habitaciones. Vale. Vale, pues no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Excelente, ¿no? Sí, tal vez debí haberle preguntado. Puede ser. No hay nada tampoco. Nada. Nada. Y nada, perfecto. Pues nada, ni idea de lo que tengo que hacer. Ya miraré algún vídeo. O igual le puedo preguntar, no sé. A ver, sigue sin dejarme poner bolsillos. Ah, qué estrés. Quiero salir. Quiero ver esta isla. Quiero ver esta isla. ¿Qué habrá más allá? Uy, tres bosques monos. ¿Qué pasa, camarada? No te cortes. Si tienes preguntas sobre estudios, soy todo orejas. Y algo de hocico. Vale, el decorado. Tengo seis telas a tu disposición. Las puedes cambiar y redecorar, según te soplen los vientos. Ya estás harto de hacerlo en casa, ¿no? Le das a no sé qué. Y todo el monte es orégano. ¿What? ¿Prohibido prohibir? Las grandes corporaciones no son para mí, pero Nook Inc. me ofreció un trato imposible de rechazar. Todo lo que tengas en tu catálogo de Telenook podrás tomarlo prestado para usarlo en el decorado. Ah, eso me recuerda que Nook Inc. ofrece un taller de personalización. Todavía no lo has hecho, ¿verdad? Si participas en él podrás pedir, pues, todos los artículos en diversos colores. Ya ves que trapicheos se montan, pero me han hablado bien del taller. Anímate y luego me cuentas. No se me olvida nada. Creo que ya lo he explicado todo sobre los decorados. ¿Alguna duda más al tramuz? Vale. Para los decorados uso el móvil. Los modelos. A ver, el sujeto de la foto puede ser tú mismo, claro. Al nadie le amarga un selfie. Pero también puedes llamar hasta 10 modelos para hacer fotos del grupo. Del grupo. Bueno, igual modelos es mucho decidido. Me refiero a tus vecinos. Profesionales de la pasarela no son. Aunque si tienes el amiibo, no tengo el amiibo. Que no tengo el amiibo. ¿Qué más? Hum, ah sí, casi se me olvida. Los modelos pueden adoptar la pose que les digas. Pero si la tienes que decir tú, claro. Solo podrás pedir los emojines que conozcas. Basta con seleccionar un modelo y pulsar ZR. Bueno, no me voy más por los cerros de Calle Fauno. Ya sabes cómo va lo de los modelos. No, no tengo más dudas. Ya controlo. Pero es que no me ha dicho cómo llamo a los vecinos. A ver si estoy dentro y le doy a algún sitio. Eh, a ver. No, es que... No hay nada. ¿Cómo llamo a los vecinos? Bueno, en fin. Fauno no se explica mal. Ya miré algún vídeo para saber cómo hacerlo. A veces hay tres búhos y a veces dos. Y no me deja poner bolsillos ni nada. Yo solo quiero bucear. Pero supongo que no puedo. Bueno, esto ha sido un poco fey, pero en un habilitario de ojos estaremos en ese taller de Tom Nook. ¿Vale? ¿Qué me está diciendo? Se trata de los servicios de paquetería y liquidación recibidos exclusivos para Calle Fauno. ¿Por aquí vendrán vecinos? ¿Por aquí vendrán vecinos? Con este navegador sistema se acabó. El no puede hacer vuelo por exceso de equipaje. Adiós frustración. Ah, vale. Que me da más... Que me da más inventario, dice. Ah, vale. Que le puedo vender cosas. Ok. Vale, básicamente que le puedo vender cosas. Ah, bien. Ya me deja poner inventario. Pero no me deja... Pero no me deja poner el traje de buceo. Vaya. A ver. Servicio de paquetería. Supongo que aquí lo puedo guardar. Y aquí lo puedo vender. Ok. Yo solo quería bucear, pero bueno. No se va a poder. Enseguida estaré hablando con Tom Nook. Vale, estaba yendo a hablar con Tom Nook y me he encontrado con Estela. O sea, Fauno, Estela, Alcatifa... Bueno, eso fue en el episodio anterior. Pero hoy todo hablando con personajes nuevos, ¿eh? Uh, uh. Hola, dime. ¿Eres un habitante de la isla? Ah, el famoso Luz. Es todo un placer conocerte. Yo soy Estela. Puede que conozcas a mi hermano. Se llama Sócrates y es el director de un museo. Sócrates es tu amabilidad, pero cuando empieza a hablar sobre lo que le apasiona, no para. Es muy interesante oírle cuando no tienes prisa. Toda la razón, Estela, toda la razón. Uh, y ahora soy yo la que te está dando la chapa. Perdona, también tienes razón. Qué bonitos los ojos, era un puesto de estrellas. Verás, he venido aquí a admirar el estilo nocturno, por recomendación de mi hermano. Puede sonar de mucho que ver, ¿eh? Y ahora reconocer que estoy muy impresionada. Se ve la bóveda celeste con una actividad envidiable. ¿Dónde ves todo eso? Me pregunto si conseguiremos ver alguna estrella fugaz. ¿Sabías que si pides un deseo al ver una estrella fugaz tendrás buena suerte, Luz? Qué hermoso, pensó que los astros descienden de las alturas para escuchar nuestros deseos. Si ves alguna estrella fugaz, procura mirar al cielo con R y luego pulsar para pedir un deseo. No pierdes nada por hacer la prueba y, quién sabe, quizá te sonríe la suerte de Luz. Ah, casi me olvido. Hace poco me topé con estas instrucciones en un antiguo libro. Ah, me va a dar una varita mágica, ¡bien! Eso era para cambiarte de ropa más rápido, creo. Bueno, no sirve de mucho, pero es bonita. Son de una varita mágica que te permite transformar tu aspecto en algo distinto cuando la usas. Las copié con la intención de usarlas en algún momento, pero acabé estriéndome con otras cosas. Me gustaría entregártelas para que empecemos esta amistad con buen pie. Espero que las utilices pronto. Oh, la receta. Si encuentran más instrucciones que puedan resultar útiles, procuraré anotarlas también. Bien, gracias por venir a soldarme. Seguramente los veamos de nuevo cuando vuelva a admirar las estrellas. Ok, pues qué guay, voy a aprender la receta. Aunque creo que se editaban fragmentos de estrella y no sé. Ni lo tengo ni sé cómo tenerlo. Pero bueno, supongo que lo descubriré tarde o temprano. Igual un día cambio la hora y juego de noche. A ver si estoy esfugaces. En fin, me voy a seguir al taller de Top Nock. No me puedo mover. ¡Ah, Luz! ¡Hola, hola! Como quizá hayas oído en nuestro programa de hoy, estoy ofreciendo un nuevo taller de personalización. Creo que esta técnica te permitirá disfrutar más de los pollitos de bricolaje. A ver si te animas, ¿sí? Ok, pues dame el taller, ¿no? Dime, ¿qué puedo ayudarte? Soy todo oídos. Llego el taller de bricolaje. ¿Listo para iniciar en el maravilloso mundo de la personalización, Luz? De cabeza, supongo que ya sé lo que es personalizar, poner diseños a muebles, ¿no? Sí, sí, así me gusta. Empecemos. Deja que te explique cómo funciona el proceso de personalizar objetos. Es muy sencillo, ya verás. Necesitarás el objeto que quieras modificar y el número de kits de personalización que hagan falta. Llévalo todo a un bongo de bricolaje y elige el diseño o el color que más te guste. Sí, sí. Lo entenderás enseguida si lo pruebas. Ya verás, empecemos. En este taller vas a fabricar un armario de madera, que luego personalizarás. El armario que vas a fabricar es un mueble en el que puedes guardar ropa. Si alguien me dijo que en esta versión ya no se guardaban cosas en los muebles, sino en el almacén. Estos muebles son muy útiles para cambiarte ropa fácilmente con las prendas que tengas en el trastero. Podrás llenar tu armario de madera. Personalízalo con tu ropa favorita. Si algo que valoramos en luz es la libertad de expresión. Ah, se me olvidaba. Vas a necesitar las instrucciones para fabricarlo. Te las envío ahora mismo. Tecnología. Listo. Vuelve aquí cuando tengas un armario de madera, ¿sí? Vale, a ver qué necesito. Madera, supongo. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. A ver. Manos a la obra. Ah, bueno, hacer el taller, creo. Ah, necesito 12 de madera normal. ¿Y esto? Sí, fragmento de estrella. Vale, 12 de madera normal. A ver, igual por aquí lo que dejé antes. Vale, 15, bien. Vale, a ver si hago aquí. No. A fabricar el armario. Adelante. ¡Uh! He fabricado el armario de madera. Lo dejo ya. Y ahora, hacer el taller. Anda, si ya tienes el armario de madera que necesitas. Oh, qué sorpresa. Entonces ya puedes empezar a personalizarlo. Primero voy a darte los kits de personalización. Un poco más rápido, por favor. Qué bonito. Me parece bonito hasta una caja. No entiendo. Ahora saca el tormalo de madera y prueba a personalizarlo. Álvaro de madera. ¿Y cómo conseguiría estos kits de personalización? A ver, ¿cuál pongo? Estoy entre el negro o el azul. El azul se parece mucho a los que había en Yolif. Pero el negro es muy oscuro. Increíble descripción. Pero bueno, el negro porque es como muy elegante y no sé. Ah, lo estoy como pintando. He personalizado el armario de madera. Un trabajo excelente. Sí, sí. Como has visto, para personalizar algo solo necesitas un banco de bricolaje y los kits. Puedes quedarte los que te han sobrado para usarlos en alguno de tus propios proyectos. Y, como has completado el taller, a partir de ahora podrás comprar los kits en la tienda. En general, puedes personalizar casi todos los objetos que hayas fabricado. Pero también puedes hacerlo con los artículos que venden en la tienda. Por ejemplo, puedes cambiar ese material o decorar con tus propios diseños. Averigua qué objetos puedes personalizar y experimenta con las opciones. Sí, sí. Y aquí termina el taller de personalización. Espero que disfrutes de tu nuevo armario de madera personalizado. Y de todo el conocimiento que has adquirido. Ahora tómate un descanso. Sí, te lo has ganado. Ok, pero no me has dicho cómo consigo. Uy, bueno. Me ha dado muchos, eh. Bueno, voy a colocar mi armario y lo dejamos por hoy. A ver, por aquí creo que estará bien. Colocar. Esta música depresiva no ayuda, eh. A ver si consigo nueva música. De hecho, voy a ir a la tienda a ver si hay nueva música. Bueno, estoy en la tienda y no hay nueva música. Pero he descubierto que aquí vienen los kits de personalización. Así que ni tan mal. ¿Y esta opción de R no la había visto antes? Hmm. Bueno, voy a vender todos los días aquí a ver si hay cosas bonitas para mi casa. ¿Y todo esto? Hmm. ¿Todo esto no lo quiero? ¿Qué es esto? ¿Bricolaje para epetar? ¿Qué es eso? Es carísimo. Me encanta. Lo voy a comprar. Lo compro. Para mí. Bueno, el próximo día veremos qué proyectos me han tocado. ¿Quién es Morfeo? Y todo eso. Espera, que me lo envía. ¿Qué es lo que me ha hecho? No, gracias. Pero voy a aparecer mágicamente en mi cama para terminar el episodio. Guau, qué increíble. Es decirlo y pasa. A ver, voy a abrir el armario. ¿Me cambio de ropa? ¿Cambiarme? A ver, cómo funciona esto. ¡Ah! Pues mira, me encanta el armario. Así es mucho más fácil ver toda la ropa que tienes. Bueno, en fin. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros y todo eso. Y... Adiós. ¡Suscríbete al canal!